Eres como una ola bonita, bonita Eres como una ola que viene y se va Eres como una ola, yo no me ilusiono Jamás nunca en la vida te podrás quedar Eres como una ola bonita, bonita Eres como una ola que viene y se va Eres como una ola, yo no me ilusiono Jamás nunca en la vida te podrás quedar Soy el fuego en la plaza, soy la arena ardiente Que se muere veces que muere de calor Soy el fuego en la plaza, soy la arena ardiente Jamás nunca en la vida yo tendré tu amor Jamás nunca en la vida yo tendré tu loco amor Porque viene un momento y en un momento se va Abrita entre los dedos, no te puedo detener No sabes lo que quieres y te come la ansiedad No sé para qué vienes, mucho menos, yo lo sé ¿Por qué te vas deprisa si en un rato volverás? ¿Quieres volverme loco, tan loca como estás tú? Pero yo a ti renuncio, déjame vivir en paz Eres como una ola bonita, bonita Eres como una ola que viene y se va Eres como una ola, yo no me ilusiono Jamás nunca en la vida te podrás quedar Soy el fuego en la playa, soy la arena ardiente Que se muere de sed, que muere de calor Soy el fuego en la playa, soy la arena ardiente Jamás nunca en la vida yo tendré tu amor Jamás nunca en la vida yo tendré tu loco amor Eres hiperkinética y no conoces la paz Parece que hay hormigas dentro de tu corazón Siempre estás apurada, en ningún lugar estás Si conversas conmigo no me puedes escuchar Siempre estás con un pie apoyado en el umbral Para salir volando, ay que loca que estás tú Pero yo a ti renuncio, déjame vivir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!